Hola Subasta Lovers, hoy en duelo de sedanes tenemos estas dos unidades de lujo de las marcas Cadillac y Audi. ¿Cuál será la mejor? ¡Arrancamos! Comenzamos con el Cadillac ATS. Su diseño está desarrollado sobre la plataforma Alfa de General Motors. Esta versión cuenta con un diseño que a primera vista enamora, por su frente imponente que deja ver su emblema característico y su diseño exclusivo de la marca. Cuenta con unos toques elegantes y muy llamativos, como sus manijas que en esta versión cuentan con una iluminación muy sutil y sin llegar a perder su elegancia. En cuanto a sus luces delanteras, cuenta con unos faros de luz en on y en la parte trasera un diseño exclusivo del Cadillac ATS. En su interior nos podemos encontrar un diseño exclusivo del Cadillac. Sus asientos forrados en piel y su sistema eléctrico te brindarán una gran comodidad para hacer tus viajes más cómodos. En su consola se muestra su pantalla táctil de 7 pulgadas, donde encontrarás todo el control e información de este vehículo. Un punto muy bien diseñado es el compartimento especial para la carga de celular inalámbrico. Su gran espacio en el interior te garantiza que hasta los viajes más largos serán más cómodos para ti y tus acompañantes. En cuanto a su potencia, este Cadillac cuenta con 272 caballos de fuerza, que son generados por su motor turbo 2.0, alimentado por 4 cilindros y una caja automática de 6 velocidades. Gracias a esto, alcanza una velocidad máxima de hasta 260 km por hora. Como dato extra, cuenta con un sistema de seguridad de 8 bolsas de aire y sensores anticolisión. Seguimos con el Audi A4 S-Tronic. Perteneciente a la marca alemana Audi desde 1994 con su plataforma modular MBL. Su diseño es impactante por el ángulo que desees verlo. Por el frente en la parrilla y en la parte trasera de la cajuela, cuenta con los emblemas distinguidos de la marca Audi. Con acabados exteriores en aluminio brillante, faros niebla y luces traseras LED, no pasarás desapercibido en la oscuridad con estos detalles. En su interior, podemos encontrar asientos deportivos con vestiduras en piel color café, insertos en plata micrometálico y una pantalla de alta resolución de 12.3 pulgadas. Cuenta también con un control por voz, computadora de viaje, sistema de sonido Audi y un volante deportivo en piel multifuncional, que te envolverán en una experiencia de manejo inolvidable para ti y tus acompañantes. Si hablamos de potencia, este Audi A4 cuenta con 190 caballos de fuerza generados por un motor 2.0, alimentado por 4 cilindros y una caja de 7 velocidades. Su velocidad máxima es de 240 km por hora y como si fuera poco, cuenta con bolsas de aire delanteras y sistema Start Top. Ahora que ya conoces las características de cada uno, ¿qué sedán te gustaría conducir? Recuerda que puedes encontrar estas y más unidades en www.todoensubastas.com.mx ¡Conecta, compite y gana!